¿Qué pedo canales de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a UEF de Juegos A su casa, a su hogar, a su canal preferido en la vida El día de hoy les voy a dar su noticiero semanal que tanto les gusta y tanto ansían Y esta semana de noticias no se quede atrás con las otras porque está muy buena Vamos a hablar de canales nuevos de YouTube de juegos De los personajes de Smash Bros con otro tipo de arte De Red Dead en el Switch Y de muchas cosas más que les interesan mucho Neta va a estar bueno el noticiero No se vayan aquí, quédense Quédense sintonizándonos aquí en Televisa Televisa presenta Quédense para vernos Vamos, dale el video La primera noticia tiene que ver con Jack Black Así es, Jack Black, no están escuchando mal Jack Black es un actor muy reconocido de comedia Como también así es un músico que es muy bueno A mí me gusta mucho su banda Tenacious D Si nunca han visto esta película, denle una oportunidad The Pick of Destiny, es muy buena película Está muy cagada y tiene un soundtrack increíble Cada canción está muy buena Escúchenlo, no les voy a contar más Es un muy buen canal Digo, es una muy buena película Y es un gran artista Y este wey va a seguir con su talento Y nos está compartiendo en YouTube Un nuevo canal que tiene Que se llama Jablinski Jablinski Games Que dijo que va a ser mejor que Ninja Y mejor que PewDiePie Y que muchos otros Mejor que yo Quizás no Porque nos llevamos muy bien de compadres No es porque no me conozca Sino es porque no me quiere tirar mierda Porque me se lleva bien conmigo Y afortunadamente ya subió su primer video Esperemos que esté muy chido su canal Le deseo todo lo mejor Saca otra película de Tenacious D Saca otro disco Porque el que siguió Del primero no me gustó Sigue así Te amo En otras noticias Hideaki Itzuno Director de Devil May Cry 5 Revealó en una entrevista A Dual Shockers Cuánto duraría Más o menos Devil May Cry 5 La saga de Devil May Cry Es muy buena Esta tiene como protagonista Dante Y en este caso También va a tener a Nero Que son cazademonios Y en parte También son demonios Ellos Está muy padre Veanlo Hemos hablado de este juego Pronto saldrá un demo Lo vamos a tener aquí también Es una saga Muy muy padre Muy muy cagada Y está muy buena Es como para que te des una idea Como Be the mode Por así decirlo De demonios Si haces combos Y está muy chingón Pero bueno Este wey Lo que pasa es que dijo Cuánto iba a durar el juego Y el juego dijo Que iba a durar aproximadamente Como 15 horas 15 orejas Por ahí dijo No está seguro de esto Ya que esto ha sido Mediante a datos Que le han dado Pruebas internas De los desarrolladores Que lo han jugado por completo Y le han dicho que 15 horas Pero pues realmente Esto puede variar Puede ser mucho más Puede ser mucho menos Nadie sabe Pero ustedes que piensan 15 horas le hace mucho poco A mi en lo personal Comparado con los demás juegos De Devil May Cry Creo que es el juego Más largo que han sacado Pero comparado con todos Los juegos de la actualidad Se me hace un juego corto No necesariamente Esto es malo Muchas veces los juegos cortos Son los mejores Para algunos Porque les das mucho Tiempo de Jugarlos de nuevo Porque como no está tan largo No te da hueva Pasártelo entero de nuevo En cambio Un juego de 60 a 100 horas Si te da un poquito de hueva Neta te tiene que amamar Mucho para volvértelo a pasar Sin embargo 15 horas se me hace considerable Aparte de que en los juegos De Devil May Cry Normalmente cuando te lo acabas Te desbloquean Una dibujitación nueva Para que en realidad Te pongas a prueba Déjenme tomo agüita Que ya se me está secando La garganta Entonces A mi se me hace bueno Que dure 15 horas Se me hace una duración correcta Quizás 20 hubiera estado ya Así A pedir de boca Pero pues ni modo Este juego va a salir en marzo Específicamente El 8 de marzo Para Playstation 4 Y Xbox One Así que espérenlo Está muy chingón Ya lo queremos tener En nuestras manos Me gusta mucho esta saga Por otra parte Yéndonos a los mundos De Blizzard con Activision Revelaron una nueva entrega De su cómic En su cómic De Overwatch Que el soldado 76 Es nada más Y nada menos que Hei 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 Él es gay Él pertenece a la comunidad De LGBTQ La Q no sé para qué es Dígame alguien que es Q Hasta donde yo estaba Era LGBT Y eso se nos revela A través de una plática Que tiene con Ana Ella se encontraba En el Cairo Estaba ahí pasando Por las calles Y le subió al soldado Tirado moribundo Y le dijo Oye que tranza ¿Cómo estás? Dijo no pues no me ves Pues ya se lo llevó Lo curó Y le dijo No pues como has estado Y se pusieron a echar el coto Sacaron así el jenga Sacaron el risk Se pusieron a echar el juego Y se empezaron a contar cosas Y en eso Ana pues estaba Chismosa en las cosas del soldado Y encuentra una foto Que está con un vato Dice ¿Qué pedo es tu compa? Dice no era mi güey Entonces dice Ana No mames ¿Qué pedo eres gay? Y le dice sí Soy gay Yo no soy gay Soy gay Entonces Este es el segundo personaje De la franquicia de Overwatch Que menciona ser de la comunidad LGBTQ Porque la primera fue Tracer Hace mucho tiempo Que tiene su noviecita Y en esta entrega soldado Dice que está muy feliz Porque él Su ex novio está casado Y tiene una familia Y que precisamente él Da su vida Para luchar contra la maldad Para que personas como él Que son buenas y perfectas Puedan tener su familia Y sean felices por siempre Los dos mensajes Muy muy buenos Que es Deja volar a tu amor Porque no eres nadie Y estás culero Ese es el mensaje Que nos da el soldado Hazte gay Ese es el otro mensaje Que nos da el soldado Así que ya saben Háganse gays Y van a ser felices La siguiente noticia Tiene que ver con el Switch En específico Con el Red Dead Redemption 2 Y Reggie Philzame Este personajazo Director de Estados Unidos De Nintendo of America Director de Estados Unidos De Nintendo of America Pinch pendejo Que estoy Este wey En una entrevista Con Hollywood Reporter Menciona que le encantaría Tener Red Dead En el Switch Esto que le dijeron Así como Ay si wey Pobre pendejo Como vas a tener Red Dead En el Switch El dijo No neta Si puede estar en el Switch Recuerden que cuando estaba Desarrollándose este juego Que ya tiene muchísimo tiempo En desarrollo El Switch todavía No había sido anunciado Entonces no lo tenían Contemplado para hacerlo ahí Entonces Reggie dice Que no da por muerta La posibilidad De que Red Dead Regga el Switch Que Red Dead Regga el Switch Porque dice Que la barrera De gráficos Y todo esto No es tanto Si pueden hacer Un port bueno Que ya trabajaron En el Air Noir Y les salió bastante bien Que a los jugadores Les encantaría llevar El Red Dead A todos lados Para seguir la historia Dio varios puntos buenos Dijo que podría estar Que la barrera No se puso Porque ellos no quisieran Sino por los tiempos Que no se acoplaron Así que dijo Que igual se echa Un cafecito Con estos weyes De Rockstar Y a ver si le quieren Hacer su port Para el Switch Ustedes que dicen Que si le hagan el port Que no lo hagan Y mejor te comes un play Ustedes que dicen Yo digo Que estaría muy bien No se me hace una mala idea Solamente que los gráficos En serio Bajarían demasiado En otras noticias Llegamos con el Wii U Y se echa el viejo Dicho de Si no me quisiste Cuando estaba así No me quieras Cuando esté así ¿Y esto por qué? Porque ya saben Que todos aquí En el mundo Somos pendejos Y quieren las cosas De una manera hipster Cuando ya nadie las quiere Y pues Si recordamos un poco El Wii U Se dejó de fabricar El Wii U Hace como dos años Y ahorita Hubo un alce En el precio Del Wii U En tiendas en línea En este momento Un Wii U Cuesta aproximadamente 1130 dólares Sellado Nuevo Y sin abrir Y estado así bonito ¿Por qué? Por el Mami El Mami Acuérdense que viaja A niveles así No mames A velocidad de la luz Yo sé que no existe Que criticaron a Wefra Por eso Viaja a niveles de Goku con la teletransportación Neta El Mami Viaja durísimo Entonces el Mami ahorita Es que el Wii U Si estaba bueno Pero no lo quisieron Cuando estaba Entonces están diciendo Ahorita que si estaba chido Que tenía buenas exclusivas Pero ya están en el Switch Pero que eres un pendejo Si tienes los juegos de Wii U En Switch Entonces Ya se hizo un Mami Y lo que quiere la gente Ahorita es un Wii U Y lo que te están pagando Es mucho dinero Si no sabes Cuántos son 1130 dólares Son aproximadamente 22 mil pesos Es muchísimo puto dinero Un wey acaba de pagar En Ebay Me parece 800 dólares Por un Wii U Acuérdate que Un Xbox One X Está en 600 dólares Y un Switch Así usadón Te cuesta Como 250 dólares Pues este wey Si le metió Otros 50 dólares Ya tenía Su Switch Y su Xbox One X Así Regalados Por así decirlo Prefiero pagar por el Wii U Si ustedes tienen un Wii U Tiene una mina de oro Felicidades No lo abran jamás Si creen que fue un mal regalo Ahí está Tiene una mina de oro Para el futuro Así que ustedes ¿Qué piensan? ¿Se van a comprar un Wii U Carísimo Para luego venderlo más carísimo? ¿O se lo van a comprar así en la esquina En su tienda local de videojuegos Donde todavía no saben esta noticia Y los van a estafar? ¿Ustedes qué me dicen? Comprenselo Y me lo mandan a mí Y lo vendo yo La siguiente noticia Tiene que ver con el DLC del Smash Yo sé que hablamos mucho del Smash Pero es que me gusta mucho Vean, 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 vean Esta tiene que ver con los personajes del DLC Y que según esto Un cabrón en 5chan Que ya no es 4chan No es 5chan Que es japonés Reveló quienes iban a ser los personajes del DLC Este güey fue el mismo que Según dijo que el Joker Iba a ser el primer personaje Y el mismo que reveló a Ryu Bayonetta y Cloud En su momento en el Smash pasado Este güey Por lo que se ve Trabaja Nintendo o algo Y los penejos no se dan cuenta Pero ahorita reveló Que el primer personaje Obviamente va a ser Joker Pero su stage Con el que va a estar acompañado Es el de Mementos Que es esta conciencia colectiva Inconciencia colectiva Dentro del juego Y va a estar Jack Frost Que es como la mascota de Atlus El segundo personaje Va a ser el príncipe Edric De Dragon Quest Y va Su stage va a ser Alfgaard Me parece Y va a haber muchos slimes aquí Como el slime de Nickelodeon El siguiente peleador Va a ser Ryu Hayabusa Esto para conmemorar Su 30 aniversario Y una siguiente entrega De su juego Que aún no ha sido desvelada El siguiente es Steve de Minecraft Con una skin de Alex Y también una skin Del Master Chief de Halo Porque recordemos que En el Minecraft de Xbox Tienes esta skin Entonces Master Chief Confirmado para Smash también Ah El último El último es Doom Guy El último es Doom Guy Por parte de Bethesda Y tendría una skin De el Doom Guy Del Doom 64 Doom 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 Entonces ustedes que piensan Se escucha real Se escucha falso En lo personal El de Dragon Quest Yo digo que si Steve de Minecraft No se me hace pendejo Pero se me hace idiota Que lo metan O sea no se me hace loco Más bien Pero se me hace pendejo Que lo metan Ryu Hayabusa Se me hace que estaría muy raro Y el Doom Guy también No sé Pero o sea Si fueran estos La verdad no me enojaría Estaría bastante conforme Pero creo que podrían Haber metido otros más chingones Así que pues no sé Ustedes díganme Es verdadero Es falso Ya veremos Yo digo que es 60% verdadero Así que pues díganme Que opinan La siguiente noticia Tiene que ver En parte también Con el Smash Por así decirlo Y es que el director De arte de God of War Raph Grassetti Un tipo muy talentoso Por cierto Hizo unos artes Conceptuales De lo que serían Los personajes del Smash En su estilo de arte Así que Si no lo voy a ver En la cámara Porque lo voy a estar viendo Para describirles Como lo que siento yo Si está chido Si no está chido Así que no crean Que no les estoy haciendo caso En la primera Es Samus Aran Samus Se ve bastante bien Está muy chida La verdad Samus Se ve bastante chingona Me gustó mucho Todo el diseño Se me hace como Una versión Real De como podría ser La armadura de Samus Porque en el juego Se me hace demasiado choncha Y hombreada Para lo que está La pequeña Samus Pero Está bastante chido Samus me gustó bastante El siguiente es Link Link se ve de huevos Parece personaje Del señor de los anillos Pero con la Master Sword Le quedó de huevos Me gustó mucho Sus orejas Le quedaron muy chidas También Creo que Link era el que mejor Le iba a quedar Porque pues Tiene un poco de práctica Con las criaturas mitológicas Y Link sería como Un elfito Y estaba bastante chido Fox Es como una versión Combinada entre Fox Y Capitán Falcon Está demasiado mamado Pero se ve muy cabrón Su chamarra Está de huevos O sea yo quisiera Tener esa chamarra Ya ahorita Está muy chingona La verdad Creo que le quedó Bastante chido La cara Le quedó de huevos Se ve amenazante Se ve como serio Como es Fox Bowser está de la verga Pero me parece Que así se vería Bowser Si fuera real No creo que se vea Tan bonito Como en los juegos De Mario Y creo que le da Un estilo muy cabrón De God of War A su creación De Bowser Se parece un poco A los ogros De God of War Del de Play 4 Pero está bien Está bien hecho Me gustó mucho el arte Y Sonic Sonic Speed No sé por qué no hizo A Mario En vez de a Sonic Pero bueno Sonic que seguro Le gusta más Le quedó muy bien La neta Le quedó muy 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 bien Le puso guantes No como el pendejo Sonic De la película Esa que no tiene guantes Y me parece que este Sería un muy buen Sonic Para la película esa De live action Creo que estaría de huevos Este Sonic Pero pues en vez de eso Vamos a tener la mierda Que tenemos ahorita Así que Felicidades La neta Te quedó muy bien Raph Grassetti Es la aprobación De Way for the Juego Yo sé que te vale verga Mi aprobación Pero felicidades Y la siguiente Nada más Es una noticia rápida Porque Si no se va a hacer Muy largo esto Y es que Se revelaron los juegos Con mejor valoración En Metacritic De 2018 Se los voy a decir Es una lista De 10 juegos Está rápida En décima posición Está Monster Hunter World Con 90 Nida Automata Become As Gods Edition Con 90 también Este juego Yo no lo he jugado La verdad Se me antoja muchísimo Shadow of the Colossus Con 91 Súper merecido Yo creo que tendría Que tener más Dead Cells Con 91 No he jugado a Dead Cells Perdónenme Pero sé que está muy bueno Guadioneta 2 Con 92 Muy bien merecido Divinity Original Sin 2 Definitive Edition 92 No sé ni qué puto juego Es ese Pero lo podemos jugar Un día que si quieren Forza Horizon 4 92 Buena calificación A mí no me gusta Forza Porque no me gustan Los juegos de carreras Pero bien Es Super Smash Bros. Ultimate Con 92 Yo digo que 95 Estaría bien Pero muy bien Smash Felicidades Yo creo que ese 92 Es en parte Por las calificaciones De usuarios En el modo online God of War Con 94 Este juego para mí Tiene un 100 La neta Se me hace un juego increíble Creo que debió Haber tenido 100 Pero bueno Y Red Dead Redemption Yo creo que aquí se equivocaron Porque dice Red Dead Redemption 4 Pero es Red Dead Redemption 2 Con 97 Me parece una calificación justa Me parece que el 100 También hubiera sido una buena calificación Y tener estos dos titanes En número 1 Pero ustedes que piensan A cuál hubieran cambiado A cuál hubieran agregado Yo hubiera agregado Al título este De cómo salir con chamacas Con chamaconas Así fue la traducción Aquí a los mexicos De este actor Que no me acuerdo Cómo se llama Pero literal Te enseña cómo ligar Según Y hay frases muy Muy pendejas Yo hubiera puesto Ese en número 1 Pero pues Así son las cosas Así tocó ahorita Y vamos a pasar A la sección de preguntas Que no lo tengo La primera es una felicitación De Fernando Eh bueno Fernan Cero Guión bajo García Guión bajo Pérez Y dice que tu video de hoy Estuvo 10 de 10 Se refería al video de Resident Evil De la historia de Resident Evil Si no lo han visto Vayan a verlo Está muy bueno Los juegos se van a reír mucho Dice que está 10 de 10 Este wey Si le creo Que le haya divertido tanto Muchas gracias LuzB2N1 nos pregunta ¿Para ti que es exclusiva De Play 4 o Xbox? Fue la mejor del 2018 Pues de Xbox no hubo nada Pero de Play 4 O sea bueno Nada interesante Pero de Play 4 De 2018 Pues God of War No mames God of War Es la mejor yo creo La Netflixísima Christian Saldívar44 Me dice Bro juega Snake Pass Se ve fácil Pero está súper difícil ¿O quiere jugar Snake Pass? A tu petición No se preocupen Si lo voy a jugar OnlineZoo98097 Me pone Hola Weaver ¿Cómo estás? Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo lo haces para estar tan guapo? Ah creo que una vez Ya me habían preguntado esto La verdad es que Es un proceso un poco complicado Para empezar Te tienes que levantar temprano Para que te dé tiempo De bañarte todos los días En la mañana No se bañen en la noche Esos de cochinos Se lavan muy bien La carita con agua y con jabón Se peinan bonito Se compran un perfume Para oler rico todos los días Tienen barbas Se la rasuran diario Así para que tenga forma Chida Y pues simplemente Naces guapo O sea eso no te lo puedo dar Santiko07 Me dice ¿Cuándo una revancha de Smash? ¿O una batalla Pokémon? Mi pregunta es ¿Cómo estás? La revancha de Smash Supongo que era Santi El que todos apoyaban En el directo Cuando quieras Cuando haga otro directo Ahí está Te pendiente Y la revancha Una batalla Pokémon También cuando quieras Tiene un rato Que no juego Pokémon Ya quiero volver a jugar Pero también cuando quieras ¿Cómo estoy? Estoy bien Gracias por ustedes Estoy bien Pinguis0 Me dice Hola guapo Soy Pinguis El que siempre te pide Metal Gear Tengo un problema Amoroso Necesito ayuda O al menos saber Qué hacer Pues dime Qué necesitas Aquí todos los waffles Te vamos a apoyar Yo te apoyo Incondicionalmente Y te apoyo en privado Si quieres Pero dime Qué ocupas Y aquí estoy Siempre Pero pues nada Cada vez Ese fue el video De hoy Muchas gracias Por estar aquí Presente Muchas gracias Por ver las noticias Los amo Los quiero un chingo Que estén muy bien Bye